La información que nos trae Andina importante para el mundo rural de nuestro país, para las mujeres, agromujer, mira los requisitos para créditos a pequeñas productoras agrarias, nos dice Andina, y en el desarrollo señala lo siguiente, Agrobanco brinda nuevo producto financiero con más beneficios para las mujeres del sector rural. En el desarrollo, a fines del 2022, Agrobanco lanzó su nuevo servicio financiero AgroMujer dirigido a las pequeñas productoras agropecuarias para facilitar su acceso al crédito y brindarles mejores oportunidades. Señala también que la entidad financiera Agrobanco explicó que AgroMujer busca otorgarles autonomía a las mujeres del campo mediante un crédito que les brinde mejores condiciones, además de que no será necesaria la firma del cónyuge en la documentación y podrá acceder a una mejor tasa a través del Fondo para Inclusión Financiera para el Pequeño Productor Agropecuario. Para que las pequeñas productoras agropecuarias puedan acceder a un crédito AgroMujer deben cumplir atención con los siguientes requisitos, presentar la copia de su DNI, entregar la copia del recibo de servicio de luz, agua o teléfono debidamente cancelados, con dos o más años de experiencia en la actividad agropecuaria, requisitos, la modalidad de acceso será de manera individual y si la pequeña productora agropecuaria es cliente de Agrobanco, el monto máximo del crédito, atención, será hasta tres unidades impositivas tributarias, estamos hablando de un máximo de 14.850 soles, y si es nueva cliente, el monto llegará hasta dos unidades impositivas tributarias, estamos hablando de 9.900 soles. Cabe indicar que la unidad impositiva tributaria para el 2023 está considerado en 4.950 soles. El crédito AgroMujer, lo dice Andina, en el sector agrícola, permitirá financiar la siembra, mantenimiento, cosecha y comercialización de productos agrícolas. Y en el sector pecuario, financiará la crianza y comercialización de animales menores como cuyes, conejos y aves, incluyendo codornices, además de ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, vacunos y porcinos. También se promoverá la comercialización de leche y derivados. Una buena noticia para las mujeres del mundo rural y dedicadas al mundo agrícola y pecuario.